El Bingo Vamos, puesta en satura ¿Ahora por la estación? Vamos por la estación de Lomas ¿Los otros negros cabezas? Acá están los negros cabezas de Lomas Esto es la estación de Lomas de Zamora Mira, groncha, el chabón va riendo Eh, loco, te pagan dos pesos Re trucho Así que, bueno, acá estamos en la estación de Lomas Estamos yendo para Miss House Vamos a hacer un lindo 69 antes de despedirnos Y bueno, así que Esto es Lomas de Zamora Esto no es la parte de la murosa de Lomas Pero bueno A ver si encontramos alguna mujer Para decir un piropo Había un rango, hijo de puta, ahí A ver si hay alguna señorita linda Para decir algo Esta es la parte de los vitros, mira Gelter es gelter La palabra, Richard No hay palabra, ¿no? No, tengo palabras Él no tiene palabras Él quiere boceta Él quiere boceta Tornudo Si no viene nadie le damos, eh No viene nadie Ah, si, 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 viene nadie Acá estamos en las carabelas Esto es parte de las lomitas En Lomas de Zamora Estamos en Boedo En Boedo del 300 Y ahora vamos para Espartacus ¿Para Espartacus? Él no entiende nada Él quiere filamento Él quiere filamento Es una cerveja clara Otra más grande del mundo Estamos escuchando Oasis Oh, me las conches, ahí Hacemos una firmada de acá A ver Chicas, salúen a las cámaras ¿Qué querés que haga? Firmando de acá adentro ¿De acá adentro? Sí, sí ¿Pero con la cámara afuera? No, no, de acá adentro Gracias, muchas gracias